en el municipio de Angaco, ustedes saben muy bien que en ese municipio se están produciendo situaciones muy complejas, porque hay más de 20 trabajadores que han sido echados por el actual intendente, intendente que todavía la justicia duerme en el sueño de los justos, no está haciendo nada acerca de la tremenda acción producida por José Castro, el actual intendente, y que tiene, digamos ahí, en la puerta está la oralidad, que se va a constituir, según nos ha dicho el secretario general del régimen municipal, nos ha dicho formalmente, en visitante los estudios, que se va a constituir en parte creyente, con lo cual ahí sí queda habilitada la oralidad y seguramente el ministerio público tiene que empezar a trabajar, sobre una denuncia que hicieron ex-concejales como José Luis Cisueño, Mario Pacheco y Valeria Galay. Bueno, esta es la historia, pero lo importante es esto, en el día de hoy se produjo esto, por eso tenemos en línea a Andrés Olivera, concejal, arquitecto, él también, bueno, que fue suspendido por cuatro a uno, o sea, cuatro concejales, y tenemos en línea también al ex-intendente Carlos Maza, lo saludamos a Carlos Maza, buenas tardes. Buenas tardes, Castro, ¿cómo le va? Espero que ustedes estén bien, ¿no? Bueno, buenas tardes, Andrés, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, Espinosa, a vos, a toda tu audiencia y también a Carlos Maza, un abrazo grande para todos, para los dos. Bueno, muchas gracias. Bueno, me gustaría primero que Andrés nos vayas a poner en el consejo celebrante el momento que se producía esto, es así, concejal, ¿no? Es así. A ver, tengo que decir que yo no estaba enterado de esto. Esta mañana por una persona me comunicó que el municipio estaba vallado, que había seguridad privada, y yo estaba en la zona del bosque, habíamos ido a ver una familia a la cual teníamos que asistir. Le digo, cuando yo llegue al consejo a sesionar, me voy a enterar de todo, porque no estaba enterado. Llego y la primera sorpresa que me encuentro es que ya habían sesionado, el presidente me comunica que se habían juntado antes de horario porque tenían una agenda que cumplir, entonces sesionaron antes. Llegué 9 y 20, la sesión empieza a las 9 y 9 y media el segundo llamado, con lo cual no pude participar, quedé afuera. Y también me enteré de esto, que estaba armado, que en el mismo consejo se les iba a hacer firmar, hecho que no se produció, yo me quedé esperando que eso se produciera ahí, no se produjo, pero no tengo más certeza de que se haya tenido una reunión con los trabajadores, si yo me acerqué a hablar con ellos y ellos me dijeron que compañeros de ellos habían sido notificados, hablados, inclusive creo que había una oferta de un contrato y otras cosas que no sé qué han resuelto ellos, pero sí, esto estaba armado para hacer esto, digamos, para notificar a los 28 plantas que había dejado Carlos. A ver, Carlos Massa, que fue intendente, él nunca quiso hablar con nadie, esta es la primera vez que lo hace con Radio Ale, conmigo personalmente, me gustaría, el principal concepto de esto que ha producido el intendente Castro, Carlos. Bueno, buenas tardes, Andrés, disculpad que no te haya saludado recién y buenas tardes también a tu audiencia, ¿no? La verdad que es algo triste y lamentable que todas estas cosas sigan pasando, ¿no? Yo me pongo en el lugar de los compañeros de trabajo, de cada uno de los compañeros de trabajo, porque en cada uno de ellos, detrás de cada uno de ellos tienen una familia, ¿no? Bueno, creo que es vergonzoso y lamentable, ¿no? Porque, a ver, yo creo que el 10 de diciembre de que asumió esta actual gestión, está perseguido todos estos compañeros de trabajo, y yo me he mantenido, como vos bien nos decías, al margen de todo lo que son los medios, bueno, Andrés más que nadie, y vos también, Carlos, dicen que yo no he salido en ninguno de los medios provinciales, ni televisivos, ni radial, he dejado que la actual gestión trabaje por el departamento y no poner piedras en el camino, porque sinceramente a mí me estuvieron bastante complicados durante cuatro años poniéndome diferentes cosas. Y yo no soy este tipo de persona, no soy este tipo de político, yo manejo otra política, otra política que no sé cuántas son las que la manejan, ¿no? Y la verdad que me pone triste, ¿no? Esto ya pasó, Carlos, esto ya pasó anteriormente con este actual intendente. Pasó hace muchos años atrás cuando el ex intendente Fernández también dejó una cierta cantidad de compañeros de trabajo, y él llegó diciendo que ese decreto estaba mal, y el día 11 de diciembre, ¿sí?, se dio el gusto de sacar a cinco compañeros de trabajo, y en aquel momento yo estaba como delegado gremial, y tuvimos que acompañar a esos compañeros de trabajo junto al gremio municipal para poder que los vuelva a restituir. Porque si una parte estaba bien y cinco estaban mal, creo que no era lo correcto. Hoy ha querido hacer la misma historia con estos compañeros, con estos 28 compañeros, ¿sí?, que desde el día de edición de que asumió, todos los días los hacía acostar y levantarse a los compañeros de trabajo diciéndoles que los iba a echar. Después de un año y seis meses, viene a ser esto vergonzoso, ¿por qué es vergonzoso? Porque tenemos que salir en los medios provinciales, y espero que no pase a los medios nacionales, porque sinceramente es lastimoso, ¿sí?, que a él le gusta, le gusta todo esto. Todo este tipo de, a ver, voy a utilizar una palabra que no sé si la correcta, ¿sí?, pero este tipo de circo, de poder armar para también cambiar el ángulo de muchas informaciones que se están quedando atrás. Hoy 28 familias, ¿sí?, desde anoche, que están con la incertidumbre porque les han dicho que los iban a echar hoy a la mañana temprano, hoy han llegado a trabajar y se encontraron que después los iban citando, donde citaron a ocho o nueve personas para decirles que ellos eran los elegidos para quedar y el resto los iban a sacar, que iban a quedar con un contrato y que ellos se iban a salvar de no pagar once millones punto cinco, ¿sí?, porque también incluyeron a un tribunal de cuentas, porque también incluyeron a diferentes entes provinciales, que sinceramente estas 28 personas están puestas en tiempo y forma y no puede ser que después de un año y seis meses, ¿sí?, vengan a tocar esta gente. Es más, les voy a decir más porque muchos desconocen la realidad. Como lo dije al principio, he estado al margen de todo esto, he estado callado, no he opinado, he sido por periodistas conocido, ¿sí?, difamado y a la vez de todo esto yo me he mantenido al margen. Pero creo que todo tiene un límite. Todo tiene un límite y más cuando juegan con el trabajo y la necesidad de muchas familias de nuestro departamento. Y principalmente de estas 28 familias que tuvieron la posibilidad, ¿sí?, de quedar en planta. Porque eran 200 los contratados y solamente estas 28 familias no se creó ningún cargo. Estos eran cargos vacantes que el municipio tenía y en esos cargos vacantes fue donde se dejó a esas personas. Todo lo que él pueda decir está de más. Nadie de estos permanentes tiene que pagar 11 millones de pesos a nadie. No están mal puestos. Lo que quieren es que cometan el error de firmar algo, ¿sí?, para poder bajarlo. Ellos como planta permanente no pueden volver a contratados. Como planta permanente pueden tener mejor categoría, pueden mejorar día a día en diferentes cosas, pero nunca para atrás, siempre para adelante. Esa es la realidad. Es triste porque otra vez, Angaco, después de lo que le pasó a Andrea hace unos días, ¿sí?, que se vuelve a repetir, ojo. Ahí tenemos concejales que tuvimos que saltar a defender en alguna oportunidad porque tampoco se presentaban a trabajar. Hoy se vuelve a repetir de la misma forma. Hoy de la misma manera se pasa. Y hoy le toca ser perjudicado al concejal Andrés Oliveira. La verdad es que es lamentoso, ¿no? Se lamenta todo esto porque es triste, porque detrás, como vuelvo a decir, detrás de cada uno de ellos hay una familia. Pero el pueblo de Angaco lo sabe. El pueblo de Angaco sabe lo que está pasando en nuestro departamento. ¿Sí? Y yo creo que en algún momento los miedos se van a terminar. Pero estamos hablando con... Carlos Maza, él fue intendente, que durante cuatro años le dejó el mando a José Castro, ¿cierto? Lo ratifico, él no... No, en ningún momento habló de nada, lo dejó trabajar tranquilo. Al contrario, lo dice bien porque hemos escuchado otras voces al respecto. Pero me gustaría... La producción tiene las voces ahí en Angaco de los chicos estos que decían o estaban contando a los pocos periodistas que vayan ahí lo que estaba pasando a estos trabajadores, Tony. Señores, nos iban a informar al día siguiente, esta ciudadanoche, que hoy día en la mañana nos iban a informar que nos iban a echar a todos. Era una mala impulsión en la gestión de Carlos Maza que gracias a él nosotros tenemos un trabajo digno, seguro, estable, hasta que entró este intendente, que es una persona muy soberbia, y no se puede llegar al diálogo. Nosotros llevamos una lucha desde diciembre de este año cuando él asumió su gestión, amenazándonos, afilándonos todos los días de que nos van a echar, que nos van a echar. Sí, pero no es que con eso que nos van a echar siempre. Exacto, ¿por qué nos van a echar? Perdiéndonos a la gente, cambiándonos a los puestos de trabajo. Nosotros tenemos un decreto, una resolución, a donde cada persona ha sido colocada, incluida, bajo las normas de bastantes. Entonces, son lugares que han estado desocupados, entonces, en la gestión, siempre llega un momento a donde se puede incorporar gente a plantas, de contratos, a plantas permanentes, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que se hizo en la gestión de Carlos Mata, a lo cual, este intendente quiere dar de baja a ese decreto a las 28 personas, a lo cual, yo tengo una información a donde dice de que nosotros estamos echados desde enero. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Lo que yo le quiero comentar es preguntarle al intendente, porque todavía no ha dado la cara, y tampoco ninguno de los funcionarios de acá de la municipalidad. ¿Hagan ya o por la duda que ustedes vayan a hacer la vida directa o algo allá? Bueno, ahí estaba uno de los trabajadores anunciando esto, Andrés, bueno, coincide con tu punto de vista o con lo que vos también sabías, y también de Carlos, que en este caso ellos agradecen la designación y acá van muy bien en línea con, sin haber estado seguramente Carlos con ellos, pero en línea con el acto administrativo que ha realizado él como intendente, ¿no, Carlos? La verdad es que, a ver, Carlos, yo lo escucho cuando recién el delegado, porque el delegado es Luca Díaz, que ha sido elegido por los compañeros de trabajo y todavía no ha sido reconocido como delegado en el municipio. ¿Está bien? Y ha sido elegido hace varios meses, pero más allá de todo esto, a ver, si un intendente está diciendo que en enero tiene la baja de los 28 permanentes, yo pregunto, ¿quién está mal? ¿Los 28 permanentes o el intendente que le pagó el sueldo hasta ayer porque hoy esos 28 permanentes también cobraron el sueldo? ¿Quién está haciendo mal? Yo creo que ahí también hay que buscar, porque si él está aduciendo eso, también se va a llevar una denuncia de todo, principalmente del gremio municipal, porque creo que de esta forma los ha tenido amenazando de todo esto. Además, aduciendo que el gremio municipal sabía y estoy convencido que el gremio municipal no sabía nada y no hay ninguna denuncia porque estos compañeros que en ese momento tuvieron la posibilidad de quedar en planta permanente, quedaron correctamente. Entonces, eso me da tranquilidad, me da impotencia saber porque a la fecha que estamos, detrás de cada uno, digo, está una familia. Y si ustedes le preguntan al pueblo de Angaco, si ustedes le preguntan al pueblo de Angaco, ustedes habrán visto y el pueblo de Angaco ha visto trabajar a cada uno de ellos, ¿sí? Porque yo dejé choferes, porque faltaban choferes y cada uno con los carnes profesionales ¿saben lo que le dieron? Una hinchada. Y los muchachos agarraron la hinchada y se fueron a trabajar y los mandaron por primera vez en la historia que nos mandaron a trabajar en invierno de las cinco, seis de la tarde hasta las diez de la noche, ¿sí? Y esos muchachos lo hicieron. Nunca dijeron nada porque ellos estaban puestos para trabajar con el intendente actual o con el intendente que viniera sin hacer problema porque jamás hicieron un problema en nada. Tanto cada uno de los que les tocó estar en cada uno de los lugares. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y ojo, no estoy hablando de colores políticos porque lo dije, creo, al principio. En los 28 hay radicales, bloquistas, peronistas. Yo no he mirado colores políticos para poner en planta permanente. Tampoco he mirado solamente las personas que yo tuve en la última gestión. He puesto contratados que llevaban más de 14 años contratados, inclusive cuatro años con él. Y los he puesto yo. Gente que puso él contratada en su momento también la he dejado yo en planta permanente porque se lo ganaron. Que hoy no tenga memoria a lo mejor esos chicos, bueno, es otra cuestión. Pero yo les puedo asegurar que yo he fijado a cada uno de las personas y que costó un montón. Porque vuelvo repetir, de 200 personas solamente quedaban 28. Y fue una decisión muy difícil que un intendente tiene que tomar. Pero miré varios parámetros, ¿sí? Y no me cerré en solamente mis pensamientos. Entonces, triste que hoy este intendente después de un año y seis meses venga contra cada uno de ellos. Es lastimoso. Eso no se hace. Pero lo tuvo durante un año todos los días como les dije acostándose y levantándose con que mañana los echamos, mañana los echamos y mañana los echamos y hoy se va a gustar. Es más, recién he visto una nota que no le he alcanzado a terminar de ver que ha salido, no sé, en un canal, Canal 13, si no me equivoco, diciendo que él no ha despedido a nadie y que lo que se está diciendo es mentira. Entonces, no entiendo más nada. Claro que sí. ¿Andrés? ¿Andrés me está escuchando? Pues se nos fue. Bueno, ya lo vamos a recuperar, Andrés. Andrés, ¿estás ahí? Bueno, quería que una pregunta más para vos, Carlos, tiene que ver seguramente con esto que está diciendo vos y que yo lo había anunciado ya hace rato, que el Cremio Municipal se va a constituir en parte creyente justamente en la causa central por la cual está siendo procesado, está imputado y estamos en la parte que se ha, por ahí ha tenido, ha recibido una gauchada, se ha cajoneado y no se hace el juicio oral, que es lo que está esperando la gente, ¿no? Y yo creo, a ver, bien, soy elista, a ver, él está haciendo todo este tipo de denuncias y las denuncias que permanentemente hace, a ver, está haciendo todo esto para desviar, para desviar, para desviar los medios que se enfoquen en otra cosa y justamente para que la justicia también trabaje en otra cosa y no trabaje justamente en esto que es algo que se está esperando hace mucho tiempo porque hace más de dos años que él no debería haberse presentado ni siquiera de candidato y mucho menos estar en, hoy, al frente de una gestión, ¿no? Pero bueno, yo confío en la justicia, muchos me dijeron que por qué no fui querellante porque creo que yo en aquel momento no hice la denuncia. Yo confío en la justicia y creo que en algún momento se va a expedir y lo va a llamar, ¿no? Claro. Ahí lo sumamos a, lo recuperamos, André. Bueno, estabas diciendo Carlos Massa y desarrollando todo su análisis respecto de cómo actuó él y cómo actuó ahora José Castro, André. Sí, bueno, yo me quedé atento escuchándolo a Carlos, la verdad que comparto casi al 100%, que si no es el 100% de cómo se ha manejado el actual intendente, hay que recordar que aparte de lo que mencionaba Carlos de este gesto de sacar a gente trabajadora de otra gestión porque no es parte de la suya, también esto de cerrar el municipio con seguridad privada, contratar gente para obtener apoyo que no es de la policía, ya lo ha hecho en otras ocasiones, también se ha cerrado el municipio y la plaza para que él se mantenga en una perfecta tranquilidad que le da de sus acciones y no dar la cara, eso la verdad que me parece vergonzoso y nos deja a los angaqueros como personas que estamos dominados por un tipo que es soberbio y que se hace lo que él dice y la verdad es una vergüenza, como decía Carlos, estamos saliendo en los medios provinciales de nuevo y esperemos que no pasemos a los nacionales. Y en el caso de la suspensión Andrés, te toca a vos seguramente la necesidad de recurrir a la justicia o no? Sí, yo esta mañana he estado también en comunicación eso, estaban en los últimos detalles este, bueno, pero después te vuelvo a decir lo que te dije la nota, espero que algún día la justicia falle a favor de los ministerios porque realmente si estas cosas siguen pasando es porque esta persona es impune y se está comportando como un tirano este y la verdad que esto no, esto ya tiene un límite Carlos, o sea, dos hangaqueros ya estamos cansados, estamos hartos de esto, estamos hartos, estamos cansados de estar bajo la presión de la persona que es dueño del poder. Carlos, vos sos un militante también, político, qué es lo que estás pensando, qué cosas crees que hay que hacer por esta gente que están sometidas al arbitro prácticamente de un dictador, ¿no? Lo que pasa es que a ver detrás de estas 28 personas tenemos un montón de compañeros de trabajo, muchos están siendo perseguidos e incluyendo a muchos que a lo mejor en algún momento pasaron por su gestión, están siendo perseguidos por esta misma persona, a ver, yo creo que todo tiene un límite, sino que por ahí no, yo no insisto a la violencia, jamás lo hice, siempre he tratado de calmar, es más, hoy he tratado de comunicarme con ellos y decirles que tengan tranquilidad porque, a ver, todo se maneja bajo la parte legal, todos conocen y buscan, yo sé lo que busca él, que muchos pasen la línea para ser justamente juzgados, pero, a ver, más allá del problema municipal, angaco, a ver, hasta las instituciones, las instituciones de nuestro departamento, de los clubes de fútbol, de nuestro departamento, les ha obligado a borrar el logo de nuestra gestión, los tiene obligados a que yo no pueda ir a la cancha, que no me pueden saludar los presidentes de los clubes, que no se pueden arrimar a mi lado porque en el caso no les va a ayudar con una simple equipo de camiseta o así infinidad de cosas que tiene perseguido a las diferentes instituciones, a ver, sino que la gente tiene el temor de salir a decirlo, ¿sí? porque lo poquito que les da les hace falta y tiene necesidad, hay muchas veces yo no me he hecho presente justamente para que ellos puedan recibir las pequeñezas que les da, pero bueno, a ver, los otros días mostraba una cierta cantidad de movilidades, se olvidó que yo le dejé más de 300 millones porque los concejales que él tenía en el Consejo Deliberante no me dieron la posibilidad de poder hacer los playones deportivos que teníamos y que presenté en aquel momento en el Consejo Deliberante bajo proyectos, que presenté para hacer las nuevas capillas en el Consejo Deliberante y que quedaron los proyectos ahí y hoy han ido a preguntar y esos proyectos no existen porque nunca pasaron, así infinidad de cosas, hoy detrás de cada uno hacer una calle, hacer bulevares, perdón, los cordones cunetas que sinceramente y con mucho respeto ya estaban, ya estaban, hay que ir mejorando lo que ya no está, lo que está roto y hacer donde no está, paró obras de construcción de veredas por el programa Fodero en el barrio Presidente Perón, en el barrio Presidente Perón dejó levantado y no construyó las veredas para terminar el programa porque tenían eso, porque tenían en el barrio del campo de batalla, porque tenían en el barrio del bosque las veredas y él se encargó de cambiar todo este proyecto, a ver, yo todo esto he estado callado, me he mantenido al margen, pero ya estoy cansado, cansado sinceramente, que se hable gratis cuando yo sé muy bien que las gestiones se han hecho, ustedes no saben la tristeza que da ir por la calle 21 de febrero, que en el programa Foderes se costó muchísimo más los aportes municipales poder hacer el alumbrado todo lo que es la calle 21 hasta el límite de Albardón y hoy encontrarse con que hay más de 15 o 20 farolas con brazos y todo que no están y con el cable que se lo han llevado encontrarse por el costado que une la costa de Vargas con el Foderes Busto con que se han llevado el cable que se han llevado faroles y apenas quedan unos brazos y algunos palos de aquel lugar donde ahí pasaba la gente en la noche para ir al puesto de salud por ahí pasaban nuestros niños para ir a la escuela Cirilo yo creo por ahí tenían una salida más rápida a sectores de la provincia entonces nada no se trata de hacer daño porque no le hacen daño a las obras de Carlos Maza no le hacen daño a la obra de Carlos Maza le hacen daño al pueblo de los angaqueros le estamos haciendo daño a cada uno de los angaqueros agua potable escuchaba los otros días el agua potable que había escasez cuando yo entré el 19 en el 2019 el 10 de diciembre había escasez en el presidente Perón en Costa de Vargas y Punta del Monte con un pozo en la finca que estaba a punto de derrumbar se lo dejaron y así pasó se derrumbó pero para cuando se derrumbó nosotros teníamos ya la gracia y la suerte de haber trabajado y haber conectado tres pozos nuevos y pregunten a los vecinos de las tapias aquellos que a lo mejor tienen miedo de hablar y opinar pero saben que cuando Carlos Maza nunca le faltó el agua ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche y tenían un consumo como correspondía es mentira la escasez de agua que estuvo cuando yo me he ido se dejaron pozos conectados a la red de agua potable para que cada angaquero tuviera la misma posibilidad y se hicieron red de agua potable a lugares insólitos que no podían llegar porque eran tres o cuatro personas y hay videos hay videos por decir de la calle Velasque que él ha ido por ahí habían cinco familias y dijo que no le podía llevar el agua potable a esa zona porque eran cinco gatos locos y lo decían las mismas familias de ahí cuando se hizo la inauguración pero esos cinco gatos locos como él decía también tenían el mismo derecho de tener el agua potable como todos los demás y así infinidad de cosas así infinidad de cosas y todo se hizo gracias a Dios con la coparticipación con un buen con una buena cosa con un buen trabajo para poder manejar y poder hacer todo este tipo de trabajo la verdad que bueno a ver pido mil disculpas porque sinceramente esto me pone mal como lo dije al principio me pone triste Andrés Olivera sabe de que estoy hablando sabe de que estoy hablando porque hoy él está recorriendo cada uno de los sectores hoy él está viendo que en realidad lo que estoy diciendo es real y hay muchísimas cosas porque hay lugares donde hace falta esa capilla y la capilla estaba ahí el proyecto y estaba la plata porque habían 300 millones para hacerlo ah hoy llegó quiero saber la deuda que va a quedar o como se pagó justamente todas esas movilidades porque se han autorizado cosas del consejo que no me parece lo correcto y que Andrés Olivera ha votado en contra porque él sabe que no era correcto lo que se estaba haciendo para que él pueda hacer una compra directa y mucho más rápida en diferentes cosas y en diferentes cosas porque se ha hecho lo que se ha hecho hoy una sesión antes de que Andrés Olivera llegue más allá que va a ser 4 a 1 claro claro entonces es triste ¿no? Andrés y Carlos ¿el municipio de Angasco es de segunda o tercera categoría? es de tercera categoría el municipio de Angasco bueno hay que decir que la provincia de El Gran tiene tres categorías de municipios según la cantidad de habitantes que tengan primera categoría municipios con más de 30.000 segunda categoría municipios con más de 10.000 y tercera categoría municipios con más de 2.000 esto es así y bueno estamos analizando lo que está pasando y creo cuando se dice tercera categoría ¿qué significa eso Carlos? desde el punto de vista de las autonomías que tienen estos no a ver el hecho de ser tercera categoría implica la coparticipación el monto de coparticipación que uno va a tener ¿está bien? a ver y estamos Andrés lo decía creo que en una nota yo lo escuchaba en una nota a Andrés hace un tiempo atrás que se están haciendo estos programas de Mi Lugar en el Mundo y Techo Seguro pero Mi Lugar en el Mundo principalmente ¿sí? que para mi gusto es una estafa es una estafa porque se está vendiendo un lote que todavía no se tiene porque decían se están mandando a expropiar fincas de grandes productores de nuestro departamento se están mandando a expropiar cosas y nosotros nuestra gestión no es que Carlos Massa no entregó Carlos Massa paró la venta porque no podíamos seguir vendiendo algo que no teníamos y en cuatro años ¿sí? lo único que se logró normalizar 36 lotes allá en el Techo Seguro de las Tapias y que la gente no quería porque todos decían que cuando iban acá les habían dicho a la villa que lo que buscaban era un cambio de domicilio como hay ahora colas y colas interminables en el municipio para hacer cambios de domicilio ¿sí? que lo que se busca detrás de cada una de esas cosas es el voto ahora yo pregunto ¿dónde están los servicios para poder llevar el agua potable? ¿dónde están los servicios del gas? ¿dónde está el servicio de cloaca para poder mejorar todo esto? porque tenemos que pensar también en eso hace unos días creo que ha estado ECOGAS transmitiendo cómo podían conectarse la gente de nuestro departamento y bueno concejales creo no sé Andrés a lo mejor lo sabe o no los ha hecho sacar a las personas a las familias de la plaza porque no se podían informar porque no pasaba por el municipio la verdad que si el municipio no se pone con ECOGAS a trabajar y bueno nada ECOGAS va a venir justamente para poder ofrecer el servicio que tiene en la puerta a la casa más de un vecino es la realidad ahora Andrés prácticamente lo hemos hablado esto si se va a producir una población como si fuera una vía miseria porque claro está si no hay ese servicio es inviable cualquier proyecto paraónico que se quiera hacer y me gustaría tener tu punto de vista arquitecto si lo voy a decir como te lo dije en aquella entrevista y bueno creo que Carlos lo ha escuchado y lo ha entendido bien si vos no tenés los servicios de una ciudad se te convierte en una vía miseria José Castro está haciendo las cosas al revés y tensiones puramente políticas traer gente de afuera a varios que no tiene lotes que no no los tiene por un tema puramente lectivo si vos este tú tenés un programa él dijo que venía a hacer Angaco Obras si vos ves la primera obra que hizo fue una pileta en una plaza que ya estaba terminada entregada hecha por la gestión de Carlos y después la segunda obra que está haciendo lo mencionaba Carlos recién un cordón zapata en un lugar que ya está destruyendo uno que está existente y haciendo uno nuevo compra movilidades a la cual yo me puse por dos motivos primero el primer motivo por el cual me puse fue porque él dijo que Carlos Massa le entregó toda la movilidad chatalla pero nunca nunca pasó el informe que yo le pedí entonces ¿dónde está la chatalla que Carlos Massa le entregó? o sea no tiene manera de mostrarme algo que está diciendo que le está diciendo a la gente y que yo no sé si es así si vos me mostrás que realmente es así yo te puedo decir sí, mira tenés razón esto está esto no sirve pero él se jactó dejándolo mal al anterior intendente de algo que yo no sé si es así porque nunca lo mostró entonces también estuve en contra de eso ¿por qué? porque él dijo que venía a hacer obra y la obra no la está haciendo entonces me opuse por eso y luego vuelvo al tema de servicios no puede crecer un departamento si no puesta primero a los servicios antes de traer a los habitantes o sea si vos querés armar un barrio armá un barrio privado vas a vender todos los lotes si no tenés los servicios adentro del barrio ni las personas que estén adentro van a poder vivir este como corresponde con los servicios con agua con energía con cloaca con internet todas esas cosas no se dan porque José Castro este y esta intendencia apuesta a que este plan sea político no es malo como dice Carlos el programa pero no está bien manejado entonces de esa manera quien pierde son los productores este que se ven afectados por las apropiaciones el pueblo porque este se da prioridad a la gente que viene de afuera y no al 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 habitante del departamento de Angaco y así empezamos a jugar de nuevo con la con con el vecino en el departamento no le damos prioridad claro Carlos si me permití poner en campaña en campaña hay un lugar en techo seguro de la villa cabecera que él fue a hacer sus reuniones diciéndole que Carlos Marza no hacía las cloacas en el lugar teniendo los caños y todo y no 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 se hacía en aquel sector ni si otra esa gente porque hace unos días tenía una reunión en el mismo lugar y les ha dicho que no se puede hacer porque OCE de la provincia no es quien se tiene que poner con el tema económico para poder hacer la obra a ver yo nunca he mentido siempre he ido con la verdad yo a la gente de techo seguro en aquel momento le dije la realidad no hay ninguna cañería para poder hacer acá hay un proyecto presentado ¿sí? que simplemente OCE cuando gestione y tenga la plata se va a poder realizar yo no le puedo decir que como municipio me pueda hacer un cargo de una obra de tal magnitud Andrés es arquitecto y sabe que ahí se necesitan ingenieros arquitectos infinientes diferentes cosas para poder hacer este tipo de obra y poder sacar este tipo de obra adelante ¿sí? y no tengo por qué ir a mentir a la gente para poder conseguir un voto todo eso pasó anteriormente y volvió a pasar ahora hoy esa gente sigue de la misma forma ¿sí? sin tener las cloacas que él supuestamente prometía para mañana y nunca las hizo es la realidad como prometieron en este tema del techo seguro y mi lugar en el mundo que pagaran que a los seis meses tenían el lote y hay gente ¿sí? que se pongan en realidad con la verdad de todo esto hay gente que está dentro del programa que lo pagaron en el 2017 y hoy en la actualidad a la fecha que estamos todavía nos reciben el lote entonces yo no he estado mintiendo cuando yo he dicho que no se podía seguir vendiendo el lote cuando no se tenían es la realidad es la triste realidad que se maneja pero bueno a ver vuelvo a repetir es la gente de Angaco que bueno yo creo que muchos de ellos se están dando cuenta de la situación se están dando cuenta y muchos de ellos tienen vergüenza de estas cosas que pasan porque es triste a nosotros no nos van a ver en las redes sociales yo no lo he visto a Andrés en las redes sociales agrediendo a nadie y tampoco vas a encontrarte con Carlos Massa en las redes sociales agrediendo a nadie a nadie porque a mí me enseñaron de una forma en mi familia y estoy seguro que Andrés también que no nos permite hacer esas cosas pero bueno a ver vuelvo a repetir esto que ha pasado y que viene pasado creo que ha tocado un límite los compañeros de trabajo no es que sea gente de Carlos Massa son angaqueros son angaqueros que tienen un puesto de trabajo dentro del ámbito municipal que se lo han ganado como muchos otros que están de mucho antes y que trabajan por cada uno de los angaqueros en la actualidad claro Carlos y Andrés ustedes saben que hay reclamos de productores de angaco dicho se pasó recién nos decía recientemente nos decía Juan José Ramos la asociación de viñateros independientes hablando justamente de angaco que había unas 90 bodegas en angaco ya no hay ninguna y digo los terrenos que se están rifando eso lo digo yo por mi cuenta no van a resolver la solución del tema de vivienda por el tema cloaca como dice Carlos y por otro tema que tiene que ver también lo dijo Andrés respecto de muchas cosas de servicios que son inviables desde el punto de vista económico con la crisis que tenemos global en la Argentina hay que ser más serio en esto y con la fuente de trabajo Carlos con la fuente de trabajo angaco es muy difícil imagínate que habían pequeños productores que querían instalarse en sectores que él tenía como parque industrial y no lo podían hacer no lo podían hacer porque no lo permitía y no lo permitieron y tuvieron que llevarse sus proyectos y sus cosas a otros departamentos donde podían dar una mano de obra para algunos angaqueros es difícil el parque industrial donde se planteaba donde se quería y un montón de cosas Andrés sabe de lo que estoy hablando y creo que vos Carlos también tenemos que tener gas natural en esa zona pero gas industrial principalmente para poder hacer trabajar las empresas que se puedan llegar a colocar en aquel sector tenemos que ser realistas si tenemos que ver la realidad como son no tenemos tenemos que pensar a futuro tenemos que armar las cosas a futuro pero también tenemos que ir viendo el presente de cada una de las cosas hay que ser realistas en todo esto ¿no? Andrés sí lo estoy escuchando atentamente coincido 100% yo ya te lo dije en una nota y lo expresé en el consejo así inclusive en una de las actas pedí que lo corrijan porque no lo habían puesto tal cual yo lo había dicho no podés generar una zona industrial si no tenés los servicios es lo primero que tenés que hacer vender los terrenos si no tenés el gas natural industrial como dice Carlos un buen tendido de energía eléctrica trifásica de alta tensión para que se venga a instalar una empresa estás vendiendo algo que no tenés no hay chance claro no se dan las condiciones económicas el lugar quizás que para un previo de carga y descarga multimodal como se piensa no es malo yo he dicho que el parque industrial frente frente a la zona urbana está mal ubicado que debería llevarse un poco más hacia el este pero para ambas cosas necesitas los servicios y necesitas tener todo eso antes de venderlo no no lo podés hacer previo porque si no estás vendiendo algo que no lo tenés o si no hacerlo cerca de la actual fábrica de la actual fábrica que hay al límite de Angaco y Albarón que también era angaquera esa zona y bueno en algún momento se pasó para Albarón pero a ver hacerlo cerca de eso donde ya tenés el gas industrial en ese sector donde es a la entrada de la salida de nuestro departamento a ver buscar otras cosas tenés que poner a ver un montón de cosas en juego donde vos tenés más cerca un montón de servicios para que ese parque industrial pueda funcionar de la forma que se pretende a ver no significa que me tengo que llevar el mundo por delante estamos cansados estamos pensando el país está pasando una situación muy difícil la provincia está pasando un momento difícil donde un gobernador le cuesta muchísimo gobernar para poder sacar el San Juan adelante y seguir construyendo y seguir avanzando que se va haciendo de a poco entonces no podemos nosotros en Angaco a ver venir y a querernos atropellar entre nosotros mismos tenemos que aprendernos a respetar pero no nos vamos a respetar nunca cuando una persona que está gobernando quiere atropellarnos a todos a todos nos quiere atropellar no es que solamente va a atropellar a Carlos Massa quiere atropellar a todos a la vista está atropelló a Andrés hoy atropelló a 28 personas que estaban en planta permanente mañana va a pasar con otros compañeros municipales mañana va a pasar con otros compañeros municipales de una u otra forma hace unos días atrás creo que había suspendido hasta las mismas personas de él a ver creo que todo esto a ver ha vallado como dice Andrés ha vallado toda la vuelta del municipio toda la vuelta yo te pregunto que culpa tiene el resto de los angaqueros de las ideas que él tiene en su mente de tenerle cerrado y tengan que dar la vuelta cuando pueden transitar tranquilamente por la plaza a ver hay muchas cosas que sinceramente dejan mucho que desear y yo no le estoy faltando el respeto y si estoy faltándoselo a alguien pido mil disculpas porque a mí me enseñaron esa parte pero ante todo nos tenemos que aprender a ser humildes a ser buena gente siendo buena gente podemos conseguir un montón de cosas trabajando unidos a ver con Andrés no hemos trabajado nunca pero esto no significa que mañana o pasado podamos trabajar porque tenemos que pensar que a Angaco lo tenemos que sacar adelante esa es la realidad pero yo no sé qué está pasando hoy no, no estamos hablando con Carlos Maza y Andrés Olivera Carlos Maza fue intendente del 2019 al 2023 le tocó gobernar el municipio y estamos hablando en el momento más difícil en el momento más difícil Carlos en el momento más difícil dos años de pandemia que no nos dejaron hacer nada y de una u otra forma luchamos donde me tocó pasar y como siempre lo digo y algunos lo conocen y otros no me tocó vivir momentos muy difíciles momentos muy difíciles yo estuve un mes internado a ver tuve un mes en reposo tuve COVID muy fuerte a lo mejor los sanjuaninos no lo saben y los angaqueros tampoco y logré salir y otra vez me puse al frente de la gestión pero en dos años se lograron hacer obra en cada uno de los distritos de nuestro departamento y los angaqueros lo saben porque llegamos a cada uno de los sectores algo que ellos pedían no solamente en la vía cabecera entonces nada te quería decir justamente por la pandemia pero también te quería preguntar además de ese problema de la pandemia y de tu salud en qué situación económica dejó Castro que vos la heredaste a ver la situación económica que dejó Castro a ver nos dejó incluido ojo cuando Castro se fue dejó incluido no me recuerdo bien la cantidad de personas pero creo que eran 36 personas mal incluidas 36 con un juicio con un problema del gremio más dos personas con un juicio también con el gremio municipal que los había echado que es lo que hizo este intendente cuando asumió Carlos Maza sentarse a hablar con el gremio municipal sentarse a hablar con la justicia y llegar a un acuerdo para que esas 36 familias queden en planta porque no saqué a ninguno si es que no tienen memoria a él y hoy lo aplauden a Castro por lo que está haciendo pero esas 36 familias estaban afuera y si Carlos Maza hubiese dicho que no en ese momento esas 36 familias hoy no estarían dentro del ambiente municipal y esas 36 familias hoy son compañeros municipales hoy están gracias a Carlos Maza y al gremio municipal que lograron acordar un acuerdo en común acuerdo con la justicia para que esas personas sean reincorporadas y de la misma forma se reincorporaron dos o tres problemas más que tenían justamente entre el gremio municipal y en aquel momento el municipio junto con este intendente y justamente la autoridad de turno que es el doctor Damico en el gremio municipal Andrés y ahí estamos ya por llegar al final de nuestro programa me dijiste que estaba presto a accionar sobre la sanción de los concejales ahí en el consejo deneberante pero además creo que tener la idea siempre de que no solamente ser sino parecer y esta es la estampa la imagen de Castro que tiene que rendirle cuenta la justicia ¿no? Sí tal cual lo acabas de decir bueno al principio de la nota lo decía hoy estuve en comunicación con los abogados y me dijeron que estaban los últimos detalles de la presentación en cuanto a lo otro la verdad que he tenido muchos muchos encontronazos con mis compañeros con respecto a eso porque a ver en el que hacer de los ediles y del consejo yo lo he expresado en otra entrevista yo siempre estoy a disposición cuando ellos traen un proyecto por más que sea del ejecutivo yo no sea parte de ellos lo trato con el mismo respecto que yo quisiera que traten el mío y eso esa es mi manera de ser para trabajar con ellos después que ellos me hagan lo que me han hecho continuamente para para cansarme no sé para ningunearme para lo que sea yo lo veo lamentable porque yo de mi lado no lo he hecho de esa manera si he expresado lo que lo que creo que no está bien si he dicho este en las redes como también como dijo Carlos recién yo no he andado buscando los medios como dicen ellos que ando buscando medios este para hacerme popular así todo al revés yo siempre usé mi red social este para mostrar mis cosas y para exponer lo que estaba mal y los medios me llamaron a mí este pero bueno una es como dice Carlos cada uno tiene su manera de trabajar su manera de ser yo no he ido al choque ni a la confrontación por ser caprichoso he dado mis fundamentos y si yo me he equivocado mis fundamentos están en las redes o sea que la gente tranquilamente el día de mañana me puede cuestionar porque yo lo he dejado este subido en una red gracias Andrés por estos minutos bueno un placer Carlos aprovecho para saludarte Carlos y mandarte un abrazo también este hacer el extensivo el saludo a los 28 plantas que hoy están sufriendo esta situación Carlos Maza bueno repito esto Carlos Maza no aceptaba ningún tipo de entrevista en todo este tiempo de que dejó de ser intendente hasta la fecha bueno le agradecemos porque eligió Radio Alas y porque eligió digamos una opción clara y serena de cómo se pide de cómo se hace y cómo se vive creo que ese es uno de los conceptos centrales Carlos y la verdad que sí la verdad que que bueno nada a ver yo me he metido como te dije al principio al margen de todo he tratado de y tocó ganar no hablemos la forma o cómo llegó sí ya quedó atrás para mí yo soy una persona de la política pero creo que tenemos que dejar gobernar y yo lo he dejado gobernar yo no me he metido yo no lo he perseguido como he sido perseguido por él mismo y por su gente muchos de ellos durante toda una gestión porque como te dije no se metieron solamente con Carlos más se metieron con mi familia con mi mujer con mis hijos con todo sin medir consecuencias sin medir nada sí y gracias a Dios tengo la suerte de más allá de haber pasado momentos malos sí oye justo André bueno ya no está en el aire pero es de no entender yo nada me hubiese gustado tener algunos de mi familia que me acompañen y me en todo lo que es la gestión sí pero opté por decir no dar un paso al costado más allá que lo necesitaban al trabajo y no lo puse pero hoy casualidad está bien yo no entiendo a ver por dónde pasa si la ley lo permite a ver también lo dejo en el pensamiento de los angaqueros sí y de los sanjuaninos que él como intendente su hermano más chico sea el secretario de gobierno y su hermano más grande sea el subsecretario de compra bien son cosas que la verdad nada son tres firmas que dan la vuelta pero bueno eso lo dejo como un pensamiento para que ustedes lo analicen y lo analicen los que lo tengan que analizar ¿no? yo estoy tranquilo a ver simplemente hoy triste y preocupado por esos 28 angaqueros porque son 28 angaqueros que tienen su planta permanente dentro de del municipio que se lo ganaron en su momento y que lo trabajaron durante un año y seis meses como corresponde en donde los pusieron en los horarios que los pusieron sin quejas sin nada que venían con un carnet profesional y les dieron una enchada y lo hicieron tranquilamente porque ellos están puestos para trabajar porque detrás de cada uno de ellos tienen una familia sus hijos que los esperan que lleven el pan a sus casas esto me pone triste y más triste me pone que justamente todos los angaqueros tengamos que estar en los medios provinciales y espero no nacionales cada vez que este hombre gobierna yo recuerdo un medio Carlos yo recuerdo un medio que decían en algún momento no puede ser Carlos Massa está en los medios permanentes porque tiene problema el consejo del liberante porque tiene problema yo pregunto hoy Carlos Massa no está gobernando hoy Carlos Massa no está en el gobierno esos mismos periodistas les preguntaría yo ¿quién es el que hace los problemas en nuestro departamento para que tengamos problemas en los consejos del liberante? ¿quién es el que trae los problemas y le gusta andar porque recién Andrés decía que él le habían dicho que andaba buscando los medios? acá está la persona hace rato también hablábamos del tema de medios muchos medios conocidos y que siempre me acompañaron no fueron beneficiados de nada pero yo no estaba pendiente de los medios si los respeto como siempre dije respeto a cada uno de los medios de la provincia pero a mí me puso la gente de Angaco para gobernar en el momento no para andar en los medios esa es la realidad bueno Carlos te agradezco te pido mis disculpas si he dicho algo fuera de lugar a los oyentes exactamente lo mismo yo soy una persona así tal cual transparente trato de manejarme a mi manera con mucho respeto pido disculpas a los oyentes por si dije algo fuera de lugar gracias Andrés justamente también por haber compartido esta nota creo que estamos de acuerdo casi un 100% de las cosas que se han dicho y no es porque estemos hablando el mismo idioma sino que a ver Carlos nos llamó a los dos para que hablemos de diferentes temas y justo hemos consensuado en estas cosas y los pensamientos creo que son los mismos pero no son los pensamientos de Andrés Olivera y de Carlos Massa no son los pensamientos de cada uno de los angaqueros de cada uno de los angaqueros que ya están cansados de todos estos atropellos de las instituciones de los clubes deportivos de las capillas religiosas de las uniones vecinales su vecino hace un tiempo me contaba que lo estaban persiguiendo por ser parte de una unión vecinal y que habían dicho que le iban a sacar el ser y si él seguía en la unión vecinal a ver hasta dónde llegamos qué culpa tienen los niños qué culpa tienen los vecinos a ver podemos pensar diferente podemos pensar diferente porque es parte de la política y podemos trabajar para quienes nosotros queramos pero no nos atropellemos basta ya de que en Angaco pasen estas cosas basta de que en Angaco pasen estas cosas por supuesto muchas gracias Carlos un abrazo no gracias a vos Carlos y bueno un saludo para André y bueno para todos los oyentes y como dije al principio mil disculpas si dije algo fuera de lugar abrazo para todos muy bien en el final de nuestro programa bueno ahora Carlos Maza que fue intendente en Angaco en el municipio de Angaco en este análisis que hemos hecho y haciendo foco en el final en la figura de un intendente que más tarde o más temprano que tarde la justicia tiene que dar el veredicto respecto de los cargos que pesan sobre sus espaldas bueno nosotros vamos a ver